Hola a todos en este vídeo vamos a ver la última parte de la interfase de Maya ya vimos estos menús ya vimos esta parte de aquí abajo ya vimos los shelf vimos el channel box vimos los tools que tenemos de este lado estas herramientas los panels vimos el timeline estas opciones para poner aquí scripts y bueno lo único que nos faltaría es este panel nuestro panel de trabajo en este panel también nosotros tenemos varias opciones por ejemplo en esta primera opción puedo yo seleccionar mi cámara ponerle un candado a mi cámara crear una nueva cámara incluso bueno yo podría decirle que quisiera yo ver a través de un objeto por ejemplo hacia donde apunta el objeto tengo aquí por ejemplo los settings de mi cámara si yo quiero que me muestre por ejemplo lo que realmente saldría en mi encuadre aquí lo desactivo en film gate le puedo poner no gate también tengo resolution gate como ahorita yo tengo en mis propiedades de render este tamaño de 960 x 540 es lo que me muestra si yo muevo mi cámara esta parte ya no saldría en mi encuadre entonces pues vaya esto me muestra que es lo que estaría encuadrado también este bueno le voy a regresar aquí a no gate tenemos también aquí la opción para importar por ejemplo una imagen aquí en view image plane y tengo aquí import image también puedo importar una secuencia de imágenes o sea sea un video o tengo los este atributos de esa imagen por ejemplo si yo le doy click aquí en import image yo puedo traer una imagen que me va a poner ahí la pone de esta forma lo recomendable es que este tipo de imágenes si se fijan yo estoy moviendo mi cámara y la imagen está fija este tipo de imágenes lo mejor es siempre ponerlas en estas vistas en las vistas ortográficas entonces de preferencia pues en el panel de perspectiva no es recomendable poner las imágenes de referencia siempre bueno si ustedes tienen imágenes de vista top de vista frontal y de vista de perfil aquí es donde se deben meter las imágenes sin embargo pues bueno aquí lo tenemos para eliminarla pues puedo regresar con control z nada más delete luego tenemos este menú que dice shading aquí yo puedo decirle que me muestre el wireframe del objeto del objeto que sería el equivalente a presionar el número 4 en el teclado si yo le digo aquí que me muestre el shade que sería el número 5 pues vaya regreso como estaba entonces aquí tenemos este tipo de menú incluso por ejemplo yo podría decirle que me muestre el wireframe sobre el shade o sea sea que aparte de que esté sólido me muestre las líneas también puedo decirle que me muestre el objeto en x-ray y entonces yo podría ver si tengo otro objeto atrás este no me estorbaría en lo absoluto entonces bueno yo aquí puedo regresar aquí también me mostraría si tuviera huesos o joints para animación también le puedo decir que los muestre en x-ray pues bueno eso sería como lo principal de este menú voy a quitar el x-ray tenemos aquí también este menú que dice lighting en donde ahorita yo estoy viendo el objeto con una luz de default que maneja maya que eso lo podemos ver también en el outliner también tengo aquí que me muestre todas las luces que yo les había comentado que es el número 7 como no tengo luces se ve negro si yo tengo luces seleccionadas que me las muestre igual yo aquí puedo decirle que me muestre las luces en ambos lados esto para que me sirve voy a regresar aquí a default lighting y voy a desactivar to say lighting si yo me meto al objeto por dentro el objeto lo muestra en negro pero si yo activo el to say lighting significa que también por dentro va a estar iluminado los objetos esto también me puede ayudar a que si yo tengo alguna cara volteada por así decirlo del objeto me la mostraría en color negro ahorita está activado el to say lighting entonces lo voy a desactivar y voy a voltear una cara botón derecho face selecciono una cara y aquí en mesh display yo le puedo decir reverse y entonces si les aparecen caras así significa que está al revés esta cara está apuntando hacia adentro en lugar de apuntar hacia afuera lo único para regresarlo pues es lo mismo que hice seleccionar la cara y aquí en mesh display ponerle reverse hecho esto pues ya otra vez está el objeto bien que más bueno aparte aquí de esto de lighting y del to say lighting tenemos aquí en show que me muestre pues vaya todos los objetos o herramientas que puedo tener yo en maya que esconda o muestre planos luces cámara y mesh planes incluso si yo apago aquí desactivo esta palomita de polígons no me mostraría los objetos poligonales entonces igual nada más para regresarlo vuelvo a activar la palomita y ya me lo muestra aquí en render ahorita me aparece el viewport que es lo que estamos viendo si yo le pongo en arnold pues ya me mostraría el panel de arnold para estar viendo render en tiempo real igual aquí en los panels yo tengo ahorita activo mi panel de perspectiva puedo decirle que creé uno nuevo tengo paneles estereoscópicos para ver este cómo se vería con 3d ortográfico tengo por ejemplo el de frente perfil y la vista top yo aquí puedo cambiar los panels entonces aquí puedo regresar a perspective y igual yo puedo decirle que me muestre la vista a partir de un objeto igual aquí en donde dice panel yo puedo poner o seleccionar que me muestre cualquiera de las otras ventanas que tiene maya como el node editor el graph editor por ejemplo entonces aquí ya nada más me mostraría las gráficas para curvas de animación yo puedo regresar aquí panels perspective perspective igual tenemos más panels por ejemplo el hyper shape para generar materiales y demás aquí igual tengo el hyper graph panel donde me va a mostrar las jerarquías y las cosas que tenga yo en la escena de maya tengo los layouts que son estos que vimos aquí puedo hacer un nuevo layout salvar algún layout y tengo el panel editor eso sería dentro de mi panel de perspectiva estos menús que acabamos de ver y en la parte de abajo prácticamente tenemos todas estas opciones que me aparecieron aquí nada más que en íconos por ejemplo yo aquí tengo seleccionar mi cámara ponerle un candado propiedades de la cámara si quiero un bookmark aquí yo podría importar un image plane que fue lo que hicimos aquí view image plane import image en vez de hacer esto si ustedes dan clic en este ícono pues entonces me va a manejar la opción de importar un image plane igual aquí tengo que haga un paneo 2D tengo esto que es el grease pencil esta es una opción nueva que tiene maya con la cual bueno ustedes pueden pintar algo sobre un objeto igual puede ser grande la brocha y pues vaya si yo ahorita lo estoy pintando sobre el objeto pero la verdad es que si yo muevo la cámara pues ya ya no cuadra hay forma de hacer lo que se quede dentro del objeto haciendo el objeto live se acuerdan que comentamos esto de live para borrarlo pues nada más tengo aquí esta cámara esto es para hacer animación 2D en entornos 3D entonces bueno aparte de eso en el menú que sigue voy a cerrar el grease pencil tengo esta opción que es el grid entonces yo puedo activar o desactivar el grid que eso estaría aquí en show y en estos menús aquí yo tengo activar o desactivar el grid igual este tengo esto del film gate que vimos en un principio el resolution gate entonces pues si se fijan son varios de los menús que teníamos ahí arriba igual yo aquí puedo decirle que me muestre hasta donde saldrían los títulos por ejemplo y luego tengo aquí estas opciones que vimos del shading entonces si yo doy click aquí sería como presionar 4 en mi teclado este sería como presionar 5 este es para verte este igual que me muestre los materiales de default el wireframe on shade que es este que me muestre las líneas sobre el shade que me muestre texturas que me muestre luces ajá y bueno luego aquí tengo si tengo más objetos puedo yo hacer una previsualización de cómo se vería la oclusión que la oclusión es las pequeñas sombras que se hacen en los objetos por contacto o sea si yo tuviera otro objeto aquí vamos a poner un plano voy a escalar si yo tuviera objetos aquí y precisamente estuvieran muy muy cercanos generan una pequeña sombra entonces pues bueno eso lo podríamos ver con esta opción del este del ambient occlusion voy a desactivar tantito el grid y el shade entonces ahí me mostraría un poquito qué tanto están los objetos en contacto qué más bueno yo aquí puedo activar el motion blur entonces si tengo una animación activa también me mostraría eso y tengo esta opción que es que active el anti-alasing si se fijan ahorita esta línea se ve un poco mordida el objeto el contorno cuando yo activo esto ya suaviza la línea por así decirlo ya no se va a ver mordida sin embargo bueno generalmente se trabaja así al final pues realmente no sale en el render entonces pues esto solamente es para visualización ¿no? a quien le molesta mucho ver las líneas dentadas entonces pues bueno tiene esta opción si consume un poquito más de memoria o de recursos de la tarjeta gráfica entonces para quien tiene una máquina no muy potente pues no es recomendable tener ni activo esto ni esto de la oclusión ¿qué más? yo puedo seleccionar un objeto y en esta en este icono se llama insolate select igual que solamente me muestre lo que yo tengo seleccionado esto es muy útil a la hora de estar trabajando luces y modelado en malla porque si uno requiere trabajar algo en específico pues nada más lo esconde con este icono de igual forma pues aquí yo puedo activar el x-ray que ya lo habíamos visto aquí en la ventana de view entonces como les comentaba esto del x-ray en los componentes en los huesos pues todos estos menús como vieron pues están aquí entonces pues todos estos menús también tengo esta opción de aquí que es para pues checar como vamos a ver la iluminación o los colores ahorita está en srgb gamma yo puedo cambiar como se va a ver el color por ejemplo aquí tengo esta opción del raw que se maneja mucho en fotografía o puedo seguir con mi gama de srgb también tengo esta gama el 709 este tipo de elementos los podemos utilizar por ejemplo cuando se monta algún video y queremos manchar un poquito la iluminación del video con nuestro entorno 3D pues es útil manejar este tipo de gamas que utilizan diferentes cámaras que hay para cine y televisión entonces pues bueno eso sería todo de este menú y yo